B.H.C. Viendo los esquemas Junto a la Team Record P.K. 12 Viendo mal a disco y todas me ven Porque será por mi Mercedes Benz Cádenas de oro, Rolex, edición especial Y un coñazo jeba es pa' la noche vacilar Así quisiera yo andar sin preocupaciones Y en el banco pagas de dinero por montones acciones Propiedades, lujos que jode Y ser más respetado que el mismo señor por leones Viaje al exterior de marca ropa interior Y pa' los fanáticos siempre seré el mejor Que la creo, en gallate puro tripeo Con todos los convives formando el parantuleo Mis canciones en la reentrevista en la televisión Y que mi nombre se lo sepa toda la nación Conciertos, giras alrededor del mundo De primeros VHC, los demás están de segundo Entrega de premio, muchas nominaciones Mejor video, mejor artista, mejores canciones Tienes Armani, Gucci y también en Tommy Compro donde sea porque tengo muchos modos Yo tengo dinero en cantidad, no hay nada que no pueda comprar Ojalá, tengo carros, motos Ojalá, tantos yates como aviones Ojalá, yo tengo dinero en cantidad Pa' comprar de todo y gastar En prendas y mansiones, lujos que jode Yo tengo dinero, ojalá Yo vivo a la playa y me levanté una popi Le invité a tomar, saqué la botella de hipnoti Después le dije, va a ponernos cómodos Entonces vio mi auto y lo casé, quedó Le dije, mami, este solamente es uno en varios Este es el que agarro para usarlo, pero a diario Yo corto las vacas, tengo mucho money Tengo plata pa' comprarme más de 100 mil ponis Me la paso en discoteca, compro a modelo Fui pa'l federal, por eso es que ando sin pelo Soy dueño de moteles, cargo los papeles No tienen los míos y yo sé que eso les duele Auto de lujo, ya te es enorme La cuenta en el banco, la tengo hasta el borde Nunca cargo al efectivo, siempre con cheque Y si no, con la tarjeta pa'l que no acepte Las mejores ropas, mejores zapatos Yo tengo dinero para pasar un buen rato Las mejores ropas, mejores zapatos Yo tengo dinero para pasar un buen rato Por eso hago lo que me da la gana Viajo en avión 7 días a la semana De tiempo y no bueno, de noche buscana Si no es en la noche, pues en la mañana Seba que fui idioma digo real hasta en francés Unos zapatos buenos, la finta más caché Corto la visa prem, fui una master car express Y en vez de preguntar el precio, digo cuánto es Yo tengo dinero, ojalá Yo tengo mansiones, ojalá Tengo carros, motos, ojalá Tantos yates como aviones, ojalá Yo tengo dinero, ojalá Yo tengo mansiones, ojalá Tengo carros, motos, ojalá Tantos yates como aviones, ojalá Yo tengo dinero en cantidad Pa' comprar de todo y gastar Prentas y mansiones, lujos que jode Yo tengo dinero, ojalá Veo Latin, produciendo En el beat Y se produce Latin Record, VHC 2012, Venezuela